Se dice por ahí que existe un monstruo arcano y terrible llamado Deberes, que esclaviza a los niños, los agota e impide su correcto crecimiento y socialización, sometiéndolos a jornadas interminables propias de los libros de Charles Dickens. Un monstruo capaz de destruir la convivencia familiar y hundir en ansiedad y depresión a los padres. ¿Es eso cierto? Nosotros no lo sabemos, pero con StadyTask, si este monstruo existe, tiene los días contados. Gracias por ver el video.